El curso Venus en la pantalla tiene como objetivo analizar de manera profunda cuáles son los efectos psicosociales del mensaje publicitario en la sociedad, especialmente en públicos vulnerables como son niños, adolescentes, adultos, jóvenes. Todo ello con una especial perspectiva de género y con el eje conductor del cuerpo como mensaje y reclamo publicitario en diferentes tipos de mensaje. Todo esto lo haremos a partir del análisis de narraciones mitológicas a partir de la mitología griega y haremos analogías de cómo es representada la belleza, la sabiduría, la virilidad y otros atributos y cómo esto se puede comparar y extrapolar a lo que son campañas publicitarias actuales. Además analizaremos lo que son la publicidad relacionada a la salud y cuáles son los vínculos que tiene con otros atributos como la belleza y también el cuerpo como eje central.